¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo anterior recuerdo que os dije que este vídeo sería grabado con la nueva cámara Y aquí lo tenéis, o sea, realmente este vídeo está grabado con la nueva cámara, yo creo que se ve mucho mejor Es una locura que fue la primera cámara que me compré yo para mi canal de YouTube para empezar Y aquí está ya, en línea de sí, liándola Vale, a ver, hoy tenemos el mini álbum para completarlo con los mini sobres que fui a la fábrica de Kalini Que de hecho, muchos visteis el vídeo, ¿vale? en mi canal, que de hecho mirad lo que pasó Bueno chicos, hola, buenas Como estoy a la panini, aquí no fabricáis los cromos y eso ¿Y sería posible que usted me vendiera los mini sobres? ¿No hay? Bueno chicos, esto es una completa locura, me acabo de decir que es muy complicado y que puede ser que no pueda conseguir completar el álbum mini Oye, perdona, ¿no serán estos los mini sobres que tú estás buscando? A ver, sí, 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 dámelo por favor Chicos, se lo pienso robar ya Mira, 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 mira a robar sí No estoy, no estoy, no estoy, no estoy Es el mismo, que es este mini sobres Hoy vamos a abrir este, a ver que lo deslo Mira O sea, mirad en cámara como se ve gente, el mini sobres es una locura Y la verdad que a ver, no sé si dentro de este sobre nos toca o Messi o Cristiano Sería literalmente locura Así que bueno gente, yo lo que quería sería coger unas pinzas, ¿no? o algo para abrirlo Mira, aquí, justo De hecho, bueno, vamos al baño que ahí se ve mucho mejor porque hay más luz Y conseguimos abrir este mini sobres Vale Vale, pues chicos, tenemos aquí ya el mini sobres Y vamos manos a la obra Esto es muy delicado, de hecho, mira, enseña como tienes ahora mismo el álbum Para que veáis Casi relleno, eh, mira O sea, aquí tienen, mira, la de Australia completa La de México también completa Luego, por ejemplo, hay algunas que tengo cromos Que bueno, que tenemos cromos por pegar Sí Y no hemos enganchado, pero luego, por ejemplo Estamos haciendo la colección juntos Literal Bueno, y luego Brasil, falta Neymar Luego de Argentina Bueno, tenemos alguno por pegar También chicos, tenemos un montón de mini sobres Pero a ver, Morocco, Canadá, nada Japón Que próximamente los mini sobres los abriremos en mi canal Delante de todos vosotros Mira, la de Dinamarca tenemos esto de aquí Que se ve que hay bastantes, la verdad Australia, ya os lo he dicho Francia Y aquí, creo que si no me equivoco Esta Argentina Que tenemos ya a Messi enganchado, ¿vale? Que lo enganchamos en mi vídeo Que, guau, lo conseguimos completar De Portugal sí que tenemos a Cristiano Que lo tenemos literalmente aquí Fijaros ¿Pero en qué falta de los bolsos? Falta Neymar Tenemos a Messi Así que velo 100% Venga, va Intenta romper el sobre, ¿vale? Tienes que romperlo Bien Vamos a abrir, chicos Por aquí Se ve ya Vale Quitamos un poquito Vamos a abrir por aquí también un poquito A ver, chicos Que es súper complicado, ¿eh? Yo te cuesta un montón Y, madre mía, que estrés Vale Quitamos por aquí también Un poquito ¿Vale? Y ya podemos Yo creo que con esto ya Ya podemos definitivamente abrir el mini sobre Vale, lo tenemos Mirad, ¿eh? Lo tenemos Hemos abierto el mini sobre Lo arrancamos del tirón ¡Dios! Vale Mini sobre abierto ¿Vale? Vale, voy a ver yo rápidamente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, toma Mira los turnos que tenemos Y a ver cuál ha tocado Ojito El fuego con fuego en cámara Mira lo que siento con las pinzas, si no Aquí tenemos el primero, ¿vale? El segundo vamos a colocarlo al lado Ojito Marco Reus ¿Vale? Luego tenemos a este de aquí Que es una selección Luego tenemos a ¡Eh! En Argentina que nos... Lautaro Es el argentino que nos faltaba Y en último Ya completaba Ya completaba La selección de Argentina Es verdad Es verdad Vale Y el último es ¡Dios! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Lo tenemos! ¡Neymar Junior! ¡Neymar Junior, bro! ¡Qué locura! ¡Bro! O sea, literalmente se puede decir Que tienes ya Cristiano A Messi A Neymar Y ya está, bro Pues vamos a pegarlos Venga, vamos a A completar, chicos El mini álbum del mundial O sea, mirad el mini álbum Mirad cómo son los cromos Y ahora Vamos a pegarlo Vamos a pegarlo Y de hecho Ojo, compáralo con el álbum real ¿Ves a enseñarlo? Porque Eso es una pirada Ven, ven, ven Vamos a compararlo con el álbum real Más grande Es totalmente pequeño Mira Más pequeño Y mira Enorme Y mira Este es más inclusivo Porque si os fijáis Esto está dorado Y aquí blanco ¿Veis? Aquí Y aquí tendríamos el cromo de Neymar Mirad qué locura Que de hecho En el álbum normal Mirad cómo quedaría O sea Sería Mira que es aquí mismo Mirad, eh Sería Sería literalmente Súper Sería literalmente súper pequeño Comparado con un cromo gigante Que por cierto En el sobre que hemos abierto antes Este Lewandowski Legend ¿Veis? Totalmente real Extra sticker Es súper pequeño En plan Solo una esquinita Ocupa Así que Se lo pegamos Mira mamá Vamos a pegarle el tirón Al Neymar En el mini álbum Buscada a la zona de Brasil A ver Dios que para desenganchar Aquí Brasil Vale En serio que te falta Solamente el Neymar, ¿no? Sí Solo me falta Neymar Jr. Vale Lo estoy esperando, eh Vale, vale, vale ¿Lo pegas tú o yo? Pegalo, tú pegalo, tú tomo Lo que pasa es que te lo intento despegar Dios mío, ¿cómo cuesta esto, eh? Esto es una pirada Buah Dios ¿Vale? Qué complicado, ¿no? Lo tengo Vale, lo tengo Toma Miradlo Ahí está Ahí está En el mini álbum Hazlo épico Ojito Ojito lo enganchamos Vamos Lo tenemos Tenemos ya Toda La selección de Brasil Completa En el mini álbum Del mundial Bro Esto ha sido locura Mirad todos los que nos quedan por abrir de mini sobres Si queréis, chicos Que intentemos Nos encontrar Más cromos Incluso extra stickers Sí ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un extra sticker así pequeñito? Los podemos Incluso pesar Estos sobres En otro vídeo A ver si conseguimos Un extra sticker o algo Sería una locura ¿Por qué no pesamos este? A ver cuánto pesa Claro, porque un extra sticker A ver cuánto puede pesar A ver, mira Lo ponemos Y pongo un 0,0 Vale, a ver 0,5 Dios, pesa bastante 0,6 0,6 Pesa bastante La verdad Pesa bastante, eh ¿Cuánto puede empezar? A ver, vamos a compararlo con otro A ver si Yo creo que pesaran lo mismo todos A ver si lo del extra sticker tiene algo 0,5 No, 0,6 Pesan todos lo mismo Por eso cuando Es un extra sticker de sobre Claro, porque Pesa un poco más Y quiere otro más Que locura, chavales Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy En el próximo vídeo Quiero que este vídeo tenga como Mínimo No sé 6.000 6.000 likes Está bien Y todo el mundo suscrito Comentad por aquí abajo Los comentarios si queréis Que lo sabramos Así que en el próximo vídeo Habremos Los mini sobres Y completaremos El mini álbum Del mundo mundial Así que chicos Depende de vosotros Dejados tus likes Y nos vemos En la próxima Chao, chao Chau 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 Chau